El cesté Tormiguero sucumbió ante la tribu Pijao, que fue más efectiva en cada una de las acciones del encuentro entre santanderenos y tolimenses, celebrado en el Coliseo de la UIS, a la postre un 2-1 a favor del Tolima, que aseguró su paso a las finales del torneo. Sí, afortunadamente hoy tuvimos mucho control en el primer sede especialmente y que lo aseguramos desde el principio, y eso nos permitió a nosotros darnos un poco de confianza, tanto así que para el segundo tiempo perdimos por un marcador muy cercano, pero ya en el alargue, que era el definitivo, volvimos a tomar concentración y a definir el partido desde el principio como lo queríamos hacer hoy, queríamos pasar a la siguiente ronda, hace rato no lo hacíamos, pero afortunadamente el equipo está pasando por buen momento, tenemos un rival difícil como es Antioquia, pero no imposible, algo podemos hacer mañana. Santander acumuló una victoria y una derrota y quedó fuera de las posibilidades de podio, pese al esfuerzo de los integrantes del equipo y el aporte de un reconocido y experimentado entrenador. Tratamos de transmitir lo que más se puede a los jóvenes, y pues falta el trabajo, ¿cierto? O sea, uno entiende a veces muchas veces en los entrenamientos llegaban 5 o 6, pero obviamente porque ustedes tienen que trabajar, tienen que hacer programas, tienen que estar en vivo, entonces no puedo ir, profe, pero igual tratamos de hacer lo mejor, de representar al departamento y nos ganaron justamente Tolima en la cancha. En el otro juego de la jornada, Caquetá superó a Risaralda, pero ambos quedaron eliminados. Así las cosas Antioquia y Huila se erigen como los principales aspirantes al título del torneo de la malla alta, dos representativos muy compactos y con más fortalezas que debilidades. El voleibol todavía deparará muchas emociones durante lo que resta del torneo de los Juegos Acor.